¡Suscríbete al canal! 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 Marias a ver los sabores que salen a esa valla Es el mar de la caña, sabiendo que sus humores Es la vena suena, no te gusta mi copia Es el lleno de vida, pero aquí va allá Y la vaca se va a pasar Y si por qué era de la lora Y si por qué era de la lora Aquí en tu ayada, y ya va a pasar Y si por qué era de la lora Como mueve, mirando, bailando, la joyera de la lado Una joyera de la lado Me va a todo lado, un callejato, desesperado Una cárcica cayó No lo describí, no me sueño que te quiero tanto No se recuerdo mi corazón, me quiero por ti, me quiero por ti No se recuerdo lo que te escribí, no me sueño que te quiero tanto No se recuerdo mi corazón, me llamo por ti, me llamo por ti Tanto me miras, siento que me estoy enamorando Porque tú me miras, siento lo mismo Tanto me miras, siento que me estoy enamorando ¿Y dónde están los románticos? ¿Y qué llevan los novios, sí señor? Y me relata la mirada Ayer inventó un tomara que se vino, no me importa nada Prefiero vivir y perder que no lo he vivido nada Si te vas, quedaré un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Tu culo sin vida y con mucho deseamiento Lo mismo que ver en tu mano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré un dolor que jamás conocí ¿Cómo dice? Ándase en mi cabeza, nena, todas horas No sé comprensir verte Cuando me da cuenta, tú me descontrolas Solo para de pensarte Por ti me la paso imaginándote Imaginándote No sé comprensir verte ¿Qué lees, qué lees, qué lees, qué lees? ¡No sé! No sé comprensir verte No sé comprensir verte Me desespero por ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Quien también por ti comentará Que me conveniste de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien, ¿qué significas en mí? Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dice, digo, no te quiero tanto Yo que tuve tantos amores No me hacía enrojado Recuerda Si es verdad, déjalo ahí Eres y soy un brocado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz Como rompas este brujo Quédate por siempre junto a ti Si es verdad, déjalo ahí Eres y soy un brocado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz Como rompas este brujo Quédate por siempre junto a mí ¿Y dónde está el grupo más alegre? Eso Con alegría y con sabor Yo sé qué es Eba Eba Gracias por ver el video.